Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente para presentarles nuestro programa Reflexiones que va de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por el canal Pop 99 de Cablecauca. Hoy tenemos aquí la grata compañía de Rubén Darío Zúñiga Guerrero, un reconocido periodista, comunicador social de la ciudad, va a empezar a trabajar con nosotros y con él estaremos haciendo no solamente el trabajo periodístico, sino también la responsabilidad de opinar sobre los acontecimientos diarios de Popayán, el Cauca, Colombia y el mundo. Rubén Darío, pues bienvenido a nuestro programa Reflexiones. Pues Héctor, muy amable, muchas gracias por integrarme a este equipo de trabajo y vamos a estar opinando y hablando sobre lo que sea pertinente. Bueno, el principal acontecimiento del fin de semana se dio el viernes en la noche, casi la madrugada del sábado, cuando el juez de garantías dio su veredicto sobre lo que se tenía que definir en ese día sobre los nueve implicados que hay en el caso de minería ilegal, en el cual están comprometidos un diputado, el diputado Miller Cerón y el concejal Pablo Parra. Realmente el fallo comprendió una medida de aseguramiento para ocho de los nueve implicados, la excepción hecha para el secretario jurídico de la alcaldía de Popayán y a los ocho implicados restantes, incluido el diputado y el concejal, y pues se les dio la casa por cárcel. Es una medida que realmente ha sorprendido, especialmente en el caso de los mineros ilegales, por llamarlos de alguna forma. Es una medida que la gente que ha demostrado su solidaridad con los funcionarios implicados, pues la recibió de una manera placentera, los mismos implicados pues demostraron su satisfacción por la medida y se viene el juicio, que seguramente no va a ser muy largo, falta ver pues el resto de las medidas, apenas hoy ellos estarán recuperando su libertad porque se cumplen los trámites ante el INPEC, que debe de reseñarlos y además irlos a entregar a sus respectivos lugares, a sus casas, en donde deberán cumplir la pena. Si viene otra cosa, pues estoy hablando con el concejal Pablo Parra, ellos van a pedir los dos, el diputado y el concejal, al juez que les permita trabajar, es decir, que puedan ir hacia sus sitios de trabajo, hacia el consejo y la asamblea departamental, con el fin de seguir cumpliendo con esa labor que les ha sido encomendada por el pueblo que los eligió. Rubén, pues una medida que realmente fue muy esperada, hubo mucha gente, aproximadamente allá dentro del Palacio de Justicia, hasta la una de la mañana del sábado, de la madrugada del sábado, aproximadamente unas 300 personas que no cupieron. Es una sala muy pequeña, donde caben exactamente 30 personas, de manera que el resto de la gente, pues afuera, esperados, sentados en los andenes, en, bueno, ahí alrededor de la sala donde se realizó la audiencia, Rubén. Pues me llamó mucho la atención también el desconocimiento que hay en materia judicial, Héctor, frente a este tipo de casos. Lo que la gente ignora son los pasos que se siguen para poder cursar y llegar incluso hasta una medida de aseguramiento. Me llamaba precisamente la atención en el sentido de que, por ejemplo, una captura no es indicativo de que una persona sea culpable. Es decir, hay una medida como tal, pero hay que surtir unos procedimientos y unos pasos de manera que es ligero juzgar frente al aparato judicial y su sistema. Creo que también es un llamado ahí de atención para que como sociedad entendamos que estamos en unas reglas, unas normas, no siempre son justas, por supuesto, pero hay unos pasos a agotar y en el caso del concejal, del diputado y de los otros detenidos, pues pasó de una manera muy ligera el tema también. Entonces, creo que sí hace parte de una formación más ciudadana entender qué pasos se cumplen antes de proceder en materia de justicia. Y un principio fundamental es el principio de inocencia, ¿no? O sea, todos somos inocentes hasta que el Estado nos demuestre lo contrario. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien y afortunadamente, pues, tenemos tiempo. Hay catedráticos del derecho que se han dedicado a través de las redes sociales a formar un poquito o a informar. Si no se puede formar, de todas maneras, sin formar, para que los navegantes de las redes sociales pues sepan a qué atenerse en materia de procedimiento judicial, especialmente de procedimiento penal. El trabajo periodístico lo ha hecho Rubén Darío Zúñiga. Con él estaremos entonces en la presentación de las noticias. El trabajo periodístico lo ha hecho Rubén Darío Zúñiga.